El proyecto de dictamen presentado por el presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Aceves, un destacado setemista, fueron eliminados los artículos que planteaba la iniciativa del presidente Felipe Calderón para obligar a los gremios a transparentar sus registros, estatutos, cuotas sindicales y otros bienes. Estaba contemplado, en la Cámara de Diputados y Senadores existen posiciones de gran relevancia en las comisiones legislativas en donde el PRI por ningún motivo aceptaría la iniciativa de la reforma laboral que prácticamente se daría por terminados los grandes negocios de los grandes sindicatos nacionales. Pero no sólo eso, definitivamente la democratización al interior de los sindicatos sólo es un sueño guajiro para los trabajadores, por el contrario, las dirigencias sindicales se pronuncian por la reelección de sus líderes. Y de esta manera seguirán con el bastón de mando Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas, quien desde mayo de 1973 a septiembre del 2012 el señor lleva 36 años frente al sindicato. Fernando Rivas Aguilar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Plástico y similares mismo que desde junio de 1978 a junio de 2014 el angelito lleva la friolera de 36 años en el poder sindical. Carlos Romero de Champs del Sindicato Petrolero de la República Mexicana este fascineroso y corrudo líder sindical llega al poder en enero de 1995 a diciembre de 2012. El padrino del gobernador Javier Duarte se mantiene con 17 años frente a los petroleros. Ojo, mucho ojo, en el caso de Carlos Romero se viene ventilando a muy alto nivel que ya existen indicios de que el líder petrolero podría correr la misma suerte de Joaquín Hernández Galicia, alias Laquino. Ha trascendido en fuentes de inteligencia que la dirigencia petrolera está seriamente investigada por la inmensa fortuna de la que hace Gala Romero de Champs. Incluso se habla de que este asunto ha sido ventilado por don Felipe Calderón y por el co-presidente electo Enrique Peña Nieto. Al parecer, ambos coincidieron de oxigenar al gremio petrolero. De igual manera, Agustín Rodríguez Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quien no se queda atrás, este señor llega a la dirigencia pumista en mayo de 1994 a diciembre del 2012, don Agustín cumple 20 años de liderar a sus compañeros. En el caso de la profesora Elvester Gordillo, la lideresa vitalicia del SENTE ha trascendido a muy alto nivel que la maestra en forma zorruna e inteligente, al sentir que la lumbre le llega a los aparejos, ha anunciado que en el Congreso Nacional que se celebrará el 18 y 20 de octubre, la maestra ha decidido decirle adiós a la presidencia vitalicia y desaparecerla, y de esta manera dar por terminado su casiejasgo en el Magisterio Nacional del SENTE. Estos son tan solo uno de los cuantos de los 20 líderes que se han asegurado sus cargos a lo largo de este país. Todo es alegría y felicidad. Se echan las campanas al vuelo con la llegada del próximo presidente Enrique Peña Nieto. El PRI retorna por sus fueros y si en esta intención el presidente Calderón de tentarle el agua a los tamales, la reacción no se hizo esperar. La charrería mexicana seguirá siendo intocable. La franquicia del partido Tricolor seguirá manteniendo sus dirigentes sindicales eternos. Peña Nieto tiene la palabra. ¿A usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barón Aguínez. La franquicia del partido Tricolor